¡Gracias! 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 ¡Muchachita! ¿Qué puedo decir? De esta hogarte y grado Calma mi pedacitos nenas Que salga a ti cerca Y caiga en mí Ves un poco de mi vino Y ya te curgo a mi hoguera Y sonríe nuevamente Para mí ¿Qué te haces de aquel que es tu amor? ¿Qué te haces de tu amor? ¿Cómo aprenderás de ti perdón? Ay, ahora, el tiempo me reloj ¿Qué te haces de aquel que es tu amor? ¿Quién será? ¿Quién será el abrazador? En las noches, cuando no te ha beso ¿Quién será el abrazador? En las noches, cuando no te ha beso No, 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 no Gracias por ver el video.